Música ¿Qué tal Sandra? Oye, dime, cuéntame algo sobre lo que ha pasado con lo de Alima. Bueno, pues Alima lleva más de un año luchando por la condonación de la deuda. Su casa fue subastada, se la quedó la caja que hacía la mancha. Durante ese año hemos paralizado en dos ocasiones su desahucio a través de los juzgados. El banco en ningún momento le ha contestado, no le ha dicho nada. Antes de ayer vinimos hasta aquí porque tenía una nueva fecha de desahucio para el día 11 de octubre. El problema que tiene Alima es que tiene dos niños, pero ambos son mayores de tres años. Y salen fuera de la ley, ¿no? A la ley antidesahucio del gobierno, Alima no puede acogerse porque sus niños no tienen derecho a permanecer en la vivienda ya que son mayores de tres años. Eso es uno de los apartados de la ley, que el recurso de inconstitucionalidad que la plataforma elaboró cuestionaba ante el constitucional. Finalmente, a pesar de que los niños no cumplen los requisitos para estar dentro de la ley y por tanto las familias de Alima tampoco, el caja castilla-la mancha paralizado el desahucio previsto para el día 11. Alima puede permanecer en la casa y mientras seguimos luchando por la condonación de su deuda. Como dicen los cuentos, colorín colorado. Este cuento todavía no se ha acabado. Muchas gracias. La confirmación de la paralización del desahucio. Entonces, al final lo hemos hecho porque el lector lo confirmó, lo llamó por teléfono y nos confirmó que él había paralizado ya. Y que tenía el escrito de la confirmación de la paralización del desahucio. ¿Por qué se ha paralizado? ¿Gracias a las movilizaciones? Gracias a los compañeros de la plataforma, las movilizaciones, el, ¿cómo se llama?, la acción gorda que hemos hecho aquí el día 2. Hasta hemos llegado a romper una puerta, pero sin querer. Entonces, todo esto y el apoyo de los compañeros. Vale, ¿te han dado soluciones entonces? Me han paralizado por el momento el desahucio. Entonces, tengo que seguir luchando para la condonación de la deuda. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! De nuevo a protestar porque Ibercaja está presionando, está acosando a las vecinas de la corrala. Utopía. Desde aquí queremos, de alguna forma, denunciar que, tanto de la corrala Utopía, como Buenaventura, que el otro día fue desalojado hace dos días con policía armada hasta los dientes en Málaga, o como el edificio que han ocupado vecinos y vecinas con la plataforma afectada por la hipoteca en sal y que también quieren ser de alojados, pues lo que queremos es denunciar que, ya que el Estado no cumple con la función social que es su deber de dar alojamiento a familias y familias que han sido desahuciadas o que no tienen acceso a la vivienda, pues lo que solicitamos desde aquí a Ibercaja es que paralice el desahucio de las vecinas de la corrala Utopía. Además, apoyamos las propuestas de la corrala Utopía que está solicitando, ya que el banco no les hace caso, al Estado que cumpla su función social. ¿De qué forma? Pues con lo que se acaba de poner en el espacio público, la expropiación de la cantidad de viviendas que tienen los bancos y que no les están dando uso. Hace poco se aprobó en Andalucía una norma que ha puesto esa función social que debe tener la vivienda en el espacio público, pero de forma temporal. Lo que reivindica o lo que pide la corrala Utopía es que empiece el Estado a expropiar esos edificios que tienen la banca y que no le dan salida. Es decir, que están vacíos, que no son utilizados, que no se les da uso, mientras millones de personas son expulsadas de sus casas. Por otro lado, queremos también empezar a denunciar en todas estas acciones la reforma que ha hecho el Gobierno del Código Penal y que se aprobará dentro de poco porque tienen mayoría absoluta. Una forma muy poco democrática de actuar. Uno de los códigos, perdón, el Código Nuevo Penal tiene un artículo, el 557-TER, que va directamente dirigido a las acciones de la plataforma afectada por la hipoteca. Y, por supuesto, a otros movimientos sociales. Pero en él se dice que estas ocupaciones, como las que hacemos hoy y hemos hecho otras veces y hacemos todas las semanas, van a ser penadas con cárcel. Es una forma de introducir el miedo en la sociedad e intentar, ya que no pueden a través de la palabra, intentar presionar, legislando, legislando sin escuchar lo que la población, lo que la ciudadanía les está diciendo. Por tanto, también decimos aquí fuertemente que rechazamos la reforma del Código Penal que propone el Gobierno y que anule esos artículos que criminalizan y penalizan la protesta social de una ciudadanía. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!